Representantes de diferentes instituciones conforman el equipo del comité que elaborará el reglamento del área de conservación regional huaytapayana, los mismos que participaron de la reunión de coordinación. Tras una breve exposición de parte de los representantes de diferentes instituciones y organizaciones de base, originándose en algunos casos debates, se realizó la reunión de coordinación del área de conservación regional de Bajo del Huaytapayana en la comunidad campesina de Acopalca. Lo que han hecho es reconocer la importancia que tiene la cordillera huaytapayana como fuente de agua para ser usados, el agua potable para la ciudad de Huancayo y también para el uso en los sistemas de irrigación para los cultivos. En esta cita los participantes designaron a los miembros del equipo encargado de elaborar el reglamento del comité de gestión del área de conservación regional huaytapayana. Cumplirán esta tarea el gobierno regional Junín, la municipalidad provincial de Huancayo, la comunidad campesina de Acopalca, ONG Care Junín, Frente de Defensa Civil del Huaytapayana, Alamantaro, Agrorural, CERNAP, las ATFs y la Comisión de Regantes del Río Xulcas. Lo que se está haciendo el día de hoy es conformar el comité interino, este comité tiene un plazo máximo de 30 días, elaborar una propuesta de reglamento de sesiones y funcionamiento que será debatida en la Asamblea General y debería ser aprobada en este plazo de 30 días. Por su parte, el gerente regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, Ulises Panés Veraú, informó que el gobierno regional de Junín destinó un millón y medio de soles para iniciar el proyecto de fortalecimiento de las áreas naturales protegidas de la región, entre las que se encuentra el nevado del huaytapayana. Esto ya debemos arrancar en el mes de marzo, estamos culminando algunos trámites administrativos, pero ya estamos dinamizando este proyecto de gran envergadura. Según informes del Instituto Geofísico del Perú, el tiempo promedio que resta literalmente de vida al huaytapayana es de 20 años, más aún, si existe el incremento de un grado en esta cordillera, la nieve desaparecerá rápidamente. Por ello, es importante la adaptación al cambio climático con acciones de siembra de agua, forestación y participación ciudadana, trabajos que deben comenzar desde ahora.